hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera criptomonedas cuatro gráficos que nos dan pistas de dónde puede llegar el precio vale mínimo de bitcoin 160.000 en este ciclo aquí es donde están los cálculos fijaos que tampoco ojo ojo con esto que nos gusta nos gusta sobre todo este indicador de ponderación de la media móvil exponencial de precios realizados siempre en cada ciclo reseteamos la línea roja superior a menos dos ocasiones aquí tenemos cuatro que tenemos dos no tengo tan claro nos iríamos en este mercado artista a 160.000 si hacemos dos toques a 180.000 puede ser pero sobre todo nos parece interesante este punto de entrada fijaos la línea amarilla que ahora mismo están 22.000 la línea naranja que también es el entre la línea amarilla y la línea naranja son los sitios de entrada y la roja claramente es de salida o sea nos da una salida a 160.000 180.000 vale entre casi interesantes la segunda vez está el season crypto total market excluding bitcoin la capitalización de este nivel no sabemos bueno este gráfico puedes tirarlo por aquí abajo y también te vale pero bueno que dice que hemos visto el 20 por ciento del alcista estamos iniciando en la etapa de mercado alcista objetivo 6,8 trillones de dólares y estamos en 1,38 1,4 deberíamos de multiplicar por 5 el market cap total de la salco en durante 2025 pues esto no me lo creo vale pero bueno el gráfico está aquí vale no me lo creo porque no vale no me lo creo nada pero vale no vamos a tomar esto es interesante el null este indicador el n-u-pl bitcoin es un indicador clave para identificar suelos y techos net un realist profit and loss la relación entre pérdidas y ganancias no realizados vale estamos aquí hay que decir que estamos en un techo en un techo también nos sirve fijaos el suelo 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 cuando el nub está por debajo de los 20 por ciento es un suelo hay que comprar hay que comprar alguien es que es el mínimo no es razón a zona de mínimos y ahora estamos en zona de máximo totalmente estamos en 61 por ciento el top estará en 75 en cada ciclo hay dos toques en la línea de tendencia y nos dice que el techo estará en 150 160 en 5 o 6 meses pues perfecto perfecto aquí está y por último el powerlow corrido nos indica que justo estamos en la fase de iniciando la fase de bullrug se supone que es esta cual demasiado optimista pero vale no vamos a quedar con esto vale vamos a quedar con esto significa que este indicador puede llegar a los 230 el bitcoin puede llegar a los 230 mil si puede hacer un 2.5 de los precios actuales significa que al asalco y le puede faltar un 5 por 6 la alcista va a ser una locura yo creo que no bueno dicho lo cual está perfecto ese indicador pero bueno irá cayendo vale aquí dan unos multiplicadores brutales pero señores esto lo normal es que nos quedemos por el camino vale un poquito por el camino bueno indicadores alcistas a tope sí verdad mentira 1 de diciembre indicadores alcistas el que más nos gusta es esto esto nos da mucho este sí que nos gusta un abrazo y hasta siempre un abrazo y 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 un abrazo